Música Porque la cumbia es galera y es la cumbia es rapadeo Porque la cumbia es galera y es la cumbia es rapadeo Mujeres con pollera bailan pues caranteo Mujeres con pollera bailan pues caranteo Música Ese ritmo que se pega con el golpe es apateao Ese ritmo que se pega con el golpe es apateao Baila usted con su pareja y es verdad de medio lao Porque la cumbia está buena y es la cumbia es rapadeo Porque la cumbia está buena y es la cumbia es rapadeo Y se siente el zarandeo donde Alfredo se presenta Y se siente el zarandeo donde Alfredo se presenta Música 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 Música